Bueno, está señores con nosotros, Mariano Yudica, que ha venido especialmente a nuestro programa. ¿Cómo le va a mi amigo? Encantado, siempre. Siempre admiro la combinación de camisas y camisas. No, esto es una cosa tremenda. Y el no saco, y me parece, es un estilo muy particular, y ahora que yo volví a la televisión, que busqué lo volví a la televisión, me parece que lo voy a currar. Está muy bien. Se puede usar desprendido también. El no saco, si no, lo veo que a veces hace un descontacté, a veces la tienes a loco, la tienes que escuchar italiano. Exactamente. Lo observo, lo observo. Muchas gracias. ¿Cómo anda, Mariano? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy feliz. Se te ve muy bien, acá comentábamos recién cuando te veíamos en el camarín, qué bien que está, Yudica. Sí, está bárbaro. Está lindo, muy faché. Está lindo, está lindo. Es que esto sabe que pagar más. El comedor, ese comedor es impecable. Después todo, cuando haces un integral, estamos muy, muy felices. Muy, muy, muy felices. A mí me da mucha alegría venir a Carlos Paz. Nos contaba la negra que se están matando ustedes ahí en el estreno, con el ensayo. Es que es muy grande lo que hemos puesto, es muy lindo lo que la gente se lleva, nos da mucha alegría. Es un sueño. Yo estoy arriba en la parrilla porque bajo de colgado y veo el primer musical. Y lo que le pasa a la gente, desde que arranca hasta que entramos los bañeros, pasan un montón de cosas impuestas por Romina, y que hacen que la marca de bañeros tenga una bajada al teatro muy potente. O sea, después de hacer un millón de espectadores en el cine. Una marca tan, tan, tan exitosa. Vos lo llevas al teatro y no podés hacer una rascada, ¿no? Podrían haberlo hecho de una manera, digamos, tranquila o habitual, como lo es en la mayoría de las comedias. Pero está producido por Sonofilm. Es una apuesta realmente importante. Hay como 10 palos de inversión, ¿viste? Sí, hay holograma, pantalla, juego de pantalla con holograma, pantalla a los costados, en el techo, proyecciones en el techo, proyecciones en los costados. 10 bailarines que vuelan sobre la gente, ¿viste? Porque es una playa donde van los bañeros, lógicamente. Vienen los bañeros con el humor de los bañeros que está a full. Es muy divertida la comedia porque está hecha por Pablo Granado, que es un tipo que tiene una cabeza para el humor popular muy potente y muy familiar. Muy ATP, ¿viste? Muy para todo público. Es una playa que de noche bajan las vampiras. Ah, qué límite. Exactamente, una vampira que, bueno, Mariana Antonia Ale, Ciardone y Vanina Escudero. Y todos comandados por la bruja que es la de Florimonte que está extraordinaria. Y a la noche esa playa se convierte en vampiro y cuando se hace de noche y se hace de día, los cambios de luz y toda la gente lo vuelve loco. Y los musicales son tremendos. Después ahí llegan los bañeros a limpiar la playa de vampiros porque si no la playa va a ser un fracaso, no va a ir nadie. Entonces hay un montón de cambios de clima, cambios de música, sonido, todo, más la comedia tradicional hace un integral. Yo qué sé, yo cuando veo que las películas bajan al teatro, ¿viste? O las programas de tele van al teatro, yo desde Cris Morena vos vas a ver algo mega, ¿viste? Cuando Cris pone chiquititas en el teatro, yo me acuerdo que lleva a mis hijas o aliados ahora al final, ¿viste? La tipa va y pone algo espectacular. Sí, toda la carne. Porque el programa es espectacular. Cuando en Estados Unidos, no porque quiero hacer una analogía, pero si ponen Toy Story en el teatro, o el Hombre Araña en el teatro, les montan cosas, el Hombre Araña vuela y es una locura. Y acá tratamos de hacer todo el efecto mar, todo lo que sean efectos especiales para que la gente esté adentro de una película. Está toda musicalizada, hay musicales muy potentes. ¿Es un espectáculo para toda la familia? Para toda la familia, una TP total, con muchos efectos especiales, muy divertida la comedia y un final así pantagruélico. Tenemos una sala grande, entonces ya desde la marquesina queríamos impactar. La marquesina, yo nunca tuve una marquesina así ni tampoco vi en el teatro argentino una marquesina así. Entonces que los tipos se han puesto esa inversión. Los tipos son Argentina Sonofin, Verónica Fucci, que era la productora de Extravaganza, y Gastón Avial, que es productor de Toc Toc aquí en Carlos Paz, armó una banda muy potente, hicieron esa inversión. La marquesina, no sé si la pudieron ver. En el teatro más grande de Carlos Paz, hecho como teatro, un clásico, que se cae la marquesina sobre la terminal, que tiene un flujo de gente irreal para ver una marquesina. Le han puesto una pantalla de LED de 10x10 gigantesca, con cosas, tal tiburón, tal lobañero, estamos nosotros en gigantografía, pero está la pantalla esa que es monumental, es un llamador muy importante. Si vos con ese llamador adentro tenés una rascada, y es, viste, me estás poniendo en la marquesina, estás gastando... No, después te mata el boca a boca, te mata. Totalmente. Y nosotros creemos que el boca a boca es contundente, porque los hologramas salen, la gente queda impactada, las pantallas quedan impactadas, y la comedia es muy graciosa. Ahora, te pregunto lo del tema del apto para todo público, porque el año pasado hubo varios espectáculos que se decían ser aptos para todo público, y de repente el vocabulario, por ahí hay varias bocas sucias arriba del escenario, y eso por ahí para los niños es fuerte. No, pero yo te juro, mirá, yo tengo hija de 20, hija de 17, hijo de 17, y un hijo de 8, y los escucho hablar. En mi casa no somos, no sé mala palabra, Romina jamás nos dice una mala palabra, yo soy un poco más boca sucia, pero dentro de los términos que usan los chicos. Claro, o sea, no hay nada zafado. Lo único, puede haber un cuerpo, que el año pasado en Mansión Imposible también lo teníamos, estaba la Gallardo, estaba la Sueca. Y Diana Calabró, se sacaba, quedaba en ropa interior, cuando se sacaba, que decía yo soy hermosa, se sacaba, y Diana Calabró con todo lo que eso implica, un físico, y acá hay una playa y las chicas están con pareo, en un poco se ve a la Ciardone pelando, porque para eso la tenemos. Sí, 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 claro, por un poquito. Candidata chica del verano. Exactamente, y el lenguaje está para chicos, para las cosas que usan los chicos. Está bueno. Los vampiros no depredan como los vampiros normalmente. Las vampiras chupan sangre, pero está ahí. ¿Cómo vivís la competencia? Antes de debutar había pasado un episodio que fue medio incómodo, cuando intentaron hacer una especie de espionaje, algunos integrantes de Travaganza, fueron retirados de la sala, porque cuando se ensaya cualquiera, no pueden venir ni a robar información ni a ver, digamos, para la competencia del sentido de que Travaganza puede ser destronado por bañeros. Hay una cuestión de ahí. Hay una cuestión de que primero esta romina, primero hay una inversión que no es usual en el teatro de temporada, no es normal. Lo tenía Travaganza hacer un teatro alrededor de una pileta, o sea, primero hicieron la pileta y después hicieron el teatro. Eso ya es, wow, qué inversión. Después los que han contratado, las cosas que han hecho. Acá nosotros estamos repitiendo, tenemos un teatro grande con una inversión muy importante, muy, en cosas técnicas que son muy atractivas. Lo dirige Romina. Romina Propato, Romina es la que dirigía Travaganza. Hoy hay un litigio con la producción de Travaganza. Eso es otro cuento, porque bueno, Romina es de las de antes, Romina paga las cuentas antes de que llegue, Romina es muy, 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 muy derecha. Y cuando viene una torcida, enseguida esquiva Retruco, no le va a luchar. Pero pasó, quisieron infiltrarse y los retiraron. No, hay una expectativa de decir, a ver qué van a hacer estos, a ver qué van a hacer. Verónica Fucci, también que era productora de Travaganza, está junto con Romina, más una inversión, más una marca que soporta todo como los bañeros. Tener una marca como los bañeros, vos podés jugar al chiste de, ¡eh! Te clavo la estaca a una cosa y funciona. Y podés jugar al chiste, podés jugar a otras cosas. Podés ser kitsch, podés ser, podés ser, podés ser, podés ser la rascada, podés ser glamoroso y hacer una apuesta que es una explosión tremenda, porque eso soporta a los bañeros. O sea, un millón de espectadores en la película con esa tesitura. Es una cosa popular, familiar, pero muy efectiva. Más Romina, más esa producción, dicen, ¿en qué andan estos? Claro, y mandaron espías. Tienen 10 bailarines y parecía como que era... Yo qué sé, yo me resisto a creer. Yo me resisto a creer porque los conozco, nos conocemos todos. O sea, fue una cosa... Me resisto a creer que eran espías. Sí que iban a contar... ¡Mándanos un buen bailarín de bañeros! ¿Pueden ingresar a un ensayo de Travaganza? No sacan, pero con rail, así... No, olvidate, ¿no? Pero bueno, nosotros... Romina tiene una manera muy particular. Las personas que vinieron son muy conocidas de toda la vida de Romina, del ambiente del baile. El Nahuel, el chico que hace los jefes de acróbatas de Travaganza, Romina lo tomó cuando recién empezó. Entonces se conocen. Pero que iban a chispear, a ver que iban a ver... Iban a chispear un poquito porque los vuelos son tremendos. Todas las cosas que los vampiros van por el techo y que andan volando por arriba de la gente, es muy espectacular. Los vuelos de Mariana, las bajadas que se mezclan con el holograma y todo, la parte holográfica y todo, es muy potente y van a chispear. ¿Qué hace Jorge Real ahí? Jorge es el dueño de la playa. O sea, el conde Real... El dueño de la playa. El conde Realstein. Es el que marca la guarda, que acá está en playa mía, a donde toca una vampira, a los maníales. Viste, nosotros decimos, ¡ay, el conde Real! El conde Realstein, el chabón aparece porque en el holograma, como es un holograma 3D, lo ves ahí, está el tipo en el escenario. Viste, filmó y... Es una especie de guardabosque. No, no, una especie no. Un guardabosque. Pero en un momento interactúa con Mariana, que es su mujer, y Mariana lo recontrabardea. Y la figura, que es gigante, que está en 3D, o sea, está en 1,90 y pico, como mide Real, se hace chiquitito, y queda con la voz, ¡bueno, pará, no me cagues a pedo! Y la gente lo celebra mucho. Mariano, ¿cómo fue este año sin TV? Hablando un poco de... Presencia en TV... Tuve más presencia en 7 años sin estar que estando. No, 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 y las cosas que han dicho. Es bueno, sí. Y todo, ¿viste? Y que los dientes, que el coso, que esto, que la película, la competencia con la película. Marcelo se cargó la competencia, se la cargó fuerte. La película de los chicos de Listorti y de Pedro se la cargó, la traccionó, y nosotros estábamos enfrente, y ¿cómo pasa ahora? O sea, ahora Casa Fantasma tiene el viento de cola de Marcelo del final de Showmatch, y es un elenco muy de televisión. Pero Mariano, ¿ extrañás la adrenalina del día a día de lo que te pasó, por ejemplo, con el soñando por cantar, que fue algo fuerte en tu carrera? Sí, lo que más extraño de eso es el tema federal. A mí el tema de ir por las provincias y dar la oportunidad a la gente de las provincias es una cosa que a partir de ahí va a ser regla en todas las cosas que yo veo en televisión. Por web, que vengan, vamos nosotros, lo que sea. Pero hay tanta cosa espectacular. La recorrida es. Hay muchas cosas, hay mucho talento, mucho talento que hay que iluminar. No solamente los canales sonales, sino que los pibes, como lo cuelgan ahora en la red, enseguida un grupito de 3, 4 pendejos van a sentarte a hacer una locura y lo cuelgan y son genios. Está bueno eso, ¿sabés por qué? Porque hay mucha gente... De música, de producción, de idea de producción. Entonces yo en Endemol, cuando yo entré en Endemol, me puse a hacer eso, a recibir, pendejo, a recibir gente, ideas, ¿viste? Y si funciona la idea, se compra y se viene a trabajar. Si funciona el artista, venga que le vamos a dar una oportunidad. Tenemos, en Endemol hay 20.000 programas y el mío que va a salir ahora en Terefe va a tener esa particularidad. Yo quiero que vengan cómicos de todo el país, cantantes de todo el país. Porque en Soñando por Cantar yo me di cuenta que la pegada era eso, era iluminar lugares donde no había luz. ¿Vas a saber lo parecido en Terefe entonces? No, voy a hacer un diario que en una parte quiero que haya gente interactuando, que no sean los cómicos de siempre, los pibes de siempre, y que sean chicos nuevos, porque hay, estoy buscando, de acá de Córdoba hay un grupo, no sé si lo conocen ustedes, que se llama Hecatombe. Sí, yo lo conozco. Pongan en katombe.com, son 5 cordobeses que son demenciales, deben tener 20 y 25 años. Mis hijas me lo muestran porque tienen 20 años. No, no, pero hacen sketch, tienen una manera de realizar, de ponchar las cámaras, de iluminar, de editar los chistes, el guión. Los trajimos al teatro, fueron al Teatro de Buenos Aires, al Chacarerian, donde van todos los super cool, la rompieron toda, y son de córdoba y su pie que cuelgan cosas en la web. Ellos los quieren en el programa. ¿Viste? En Salta hay otros que son tremendos, o hay cantantes que son buenísimos, o hay pibes que hacen secciones para televisión. ¿Viste? Venga, venga. Eso sí me quedó como cosa que extraño de la televisión, que el poder que tiene la televisión de Buenos Aires con respecto a la federal. Realmente puede hacer algo poderoso con respecto al país. ¿Y la decisión de salir de Ideas a la distancia? ¿Ya con la cabeza fría? ¿Estuvo buena? Sí, fue una decisión súper hecha desde las entrañas, y yo sigo mucho el plan de Dios. Yo soy un tipo que realmente me encomiendo de verdad, y que sea lo que Dios quiera, no lo hago de perogrullo. Mi vida siempre a mí me han llevado, no sé quiénes, supongo que haber sublimado todas las pérdidas que uno ha tenido, yo supongo que son mis ángeles guardianes, supongo que mi papá, que mi hermano, que mi mamá, que me llevan de la mano a los lugares correctos. ¿Viste? Yo cuando hago esos saltos al vacío, los hago sabiendo que a mí me atajan, ¿entendés? Entonces, son movimientos que yo sé que van a terminar bien, porque los hago con la mayor buena leche, los hago encomendadísimo a la vida, a la virgen y a mis ángeles, es que me salga bien, lo sentís, cuando vos empiezas a sentir que un lugar ya está, ya está, y hay que moverlo. Me fui a una empresa que es la empresa que a mí me dio la primera oportunidad en mi vida, a lo mejor... Habías conseguido un lugar de preponderante. Y a mí en Endemol, Martín Cuerna, me sacó de camarógrafo y me hizo productor. Yo era camarógrafo de llevar el trípode a las notas, con las mochilas, y el tipo me dijo, no, no, ponete a producir, y de productor me puso notero, y de notero me puso conductor. Yo de ahí me fui y volví, y ahora trabajo con la gente que eran mis... Entrevistados. Mis pares, cuando empezamos, productores rasos, ahora son directores de la compañía, y a mí me da mucho placer, para mí como cuento romántico, yo soy muy romántico en esa cosa, y a mí como cuento de vida me parece extraordinario volver ahí. Y ese tipo a mí me mató el hambre, literalmente. A mí Martín Cuerna, yo era camarógrafo, a mí me mató el hambre, me puso en un lugar, me empezó a contratar y a contratar las cámaras, yo tenía cámaras y alquilaba, y el tipo me las contrató, y me daba siempre la burla, y me decía, vos vas a hacer de los buenos, vos vas a hacer de los buenos, vos vas a hacer de los buenos, me puso con Gazaya, Gazaya me miró al aire, sí que sea notero, y fue instancia de Cuéller. Cuando la gente no conoce, a lo mejor dice, te va a detener y que te da la oportunidad. Pero esas oportunidades, uno las va sufructuando y después va mutando. Yo cuando me fui de lo de Cuerna, a lo de Sofovich, también, en Demol se enojó porque me iba a lo de Gerardo. Cuando me fui a lo de Gerardo, me fui a lo de Gerardo, que estuve cuatro años, hicimos teatro, y ya en Palas pone mi moza. Sí, sí, sí. Dos años de éxito acá en Carlos Pajira, Gina Nacional, Internacional, con Florencia, rompimos todo, hicimos revista, los dos programas de televisión, y después, en un momento, cuando vino la oferta de Idea del Sur, vamos, hice las dos cosas hasta que apareció la cocina del show y cuando apareció mi programa le dije, Gerardo, me voy. Me puteó, estuve un año sin hablarme, me dejás, parece Tineri, no sé qué. Pero son movimientos que uno hace exprofeso. Y después, a la luz de los hechos, o sea, cuando vos ves, mirás el camino para atrás y vos tenés fe de que te están llevando para el camino correcto, cuando vos sos un tipo de buena leche, o sea, el tipo que anda por la luz, le pasan cosas luminosas, el tipo que mal anda, mal acaba, decían las abuelas. Y yo trato de ir por un lugar y educar a mis hijos que la mejor inversión es ser buena persona. Vos sos buena persona y obrás derecho, y generalmente las cosas, cuando mirás para atrás, decís, mirá qué suerte que estuve. Yo este año, si hubiera estado en la vorágine de la televisión y la locura y toda la demencia que implica estar en la televisión de alta competencia, a lo mejor no me hubiera podido ocupar de mis hijos adolescentes como me ocupé este año. En lugares puntuales, yo tengo un hijo adoptado. Ganancias totales. Total, total, porque a mí, más que ser un actor de cine o un actor de teatro o un conductor exitoso de televisión, a mí lo que más me gusta es ser papá. Yo lo elegí, elegí tener mi primera hija, elegí tener la segunda, elegí tener el tercero con Romina y elegí adoptar este hijo que tengo hoy, que tiene 17 años, que la vida le ha cambiado. Yo cuando él vino, mi hijo adoptado vino de Paraguay, tenía 9 y era un chico que no sabía dónde, no había comido asado, para dar tu ni idea. Entonces, ahora tiene 17 años, vive en una irrealidad, en una familia constituida, con hermanas, con hermanos, a lo mejor tiene un sopa en el bolsillo, o una pizza, o un teléfono y va a un colegio donde se tiene que relacionarse, tiene que educar, tiene que saber cómo tratar a una mujer, tiene que saber cómo elegir los amigos, la noche, un montón de cosas. Le usa la ropa a Mariano, le usa la ropa a Mariano, se veste. Sí, se puso lindo, se puso fachero, quiero que se cultive, quiero que estudie, y esas cosas yo no me hubiera podido ocupar, de eso, o de mis hijas más grandes que ya se hicieron grandes y que van a la facultad y que tienen que elegir la carrera y que a lo mejor la carrera que eligieron en el primer cuatrimestre no les cuadra porque hay que estar encima, y este año pude. Y misteriosamente pude, porque yo, mi nivel de palo de trabajo y lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta generar, tanto de trabajo como de dinero, a mí me gusta estar todo el día trabajando. Y este año pude tener un contrato muy bueno, que me dijeron, no, tranquilo, nosotros te lo pagamos igual, pero como vamos a ir a otro canal, bajamos Cúpate de Voz, la boca que la tenía que hacer hace... Lo hice soñando por cantar, era un tiburón, y lo hice igual, y aparte masticaba mal, comía mal, tenía un montón de cosas de salud también con respecto a la boca. Hacer deporte, había dejado de jugar al fútbol con mis amigos, de jugar al tenis, de ir a reuniones sociales, de familia y demás, y todas esas cosas, mágicamente, siguiendo, cobrando, con un gran contrato con Endemol, pude seguir haciéndolo, me pude ocupar de la película, de hacer cine, que era un sueño que... O sea, mil veces más de lo que yo soñé, porque yo soñaba con hacer cine, pero estar en los bañeros, ser un bañero, estar con Emilio Dicis y meter un millón de espectadores, o venderla por el interior del país, ir a Van Premier, a La Rioja, o a un festival de cine, o venir a Córdoba a presentarlo, en Mar del Plata, a presentar mi película, ¿viste? Mariano, ¿cómo se llevan con el elenco? Porque es un elenco ecléctico, si se quiere, hay muchas mujeres. Hay mucha suela, hay mucha suela, ninguno que está ahí son el chico del momento, o viene porque tuvo un buen año en la televisión, o porque Tinelli sopló y vuela, ¿viste? Eso, no, acá, todos los que están en la foto, son todo tipo que tienen muchas horas de vuelo, muchas. O sea, la que menos tiene Cerdón es que hizo 10 comedia, ¿entendés? Lo que pasa es que como hacía de figurita de culito, no la ve, pero la tipa aprendió con los mejores, Cheruti, Emilio, ¿viste? La tipa sabe, y la que menos horas tiene, Gladys, que te voy a decir, tienen el carné, para mí la mejor comediante de la Argentina, para mí. Álvaro se lleva muchos aplausos también. Álvaro la rompe porque Álvaro va, tiene un tono para los nenes, que es lo que, que es muy difícil de conseguir. Por más que vos quieras hacerte el chuchuá, chuchuá, si no lo tenés, los chicos no hacen chuchuá. No es efectivo. ¿Viste? Si no lo tenés, y Álvaro tiene un tono que a los nenes los subyuga, y está muy gracioso. Mariana Antoniale tiene kilómetros recorridos de comedia con el ruso, con Florencia, muchos. ¿Viste? Vanina era bailarina de coro, Vanina Escudero. ¿Vendés? De 10 revistas. Hizo 10 comedias. Pablo Granados, la primera vez que hace teatro en su vida, pero tiene más escenario que todos nosotros, con todos los shows que hace y demás. Sí, desde músicos. Exactamente, exactamente. Desde Macaferria, o sea. Y Matías sale, que está, que tiene el precio un poco bajado por los pares, porque como es amiguito, amiguito, eh, el que coge, el que... No se me quede la agenda. Exactamente. Como es el... No se me quede la agenda. Como es el tipo que está con las minas. Matías canta, baila, baila, pero baila, no es que baila un poco, baila de verdad, ¿entendés? Baila, tira letra, va a la revista, o sea, cuando va a la cuarta pared, baila y la sabe hacer. Y la parte de la Pacha es espectacular, pero además gente de la Pacha sabe de qué va el cuento, sabe de qué va. Sabe cómo jugar un fuera de texto o jugar con el público. Son todos los que están ahí. Ahí en Macobar de Matasumad, ahí saben todos de verdad de qué va un escenario, ¿entendés? Y de qué va a respetar un pie o respetar un musical o un tiempo. ¿Viste? Flavia, bueno, Flavia tiene 20 años en este cuento, 30, no sé, ¿viste? Lo que pasa es que, bueno, después hay mujeres y es como una revista, los pasillos hay que zumbar, no se puede estar boludeando ni nada porque pasan 10 bailarines, ¡guau! Corriendo, cambio rápido, entonces todo tiene un tiempo. No, aparte tienen a Romina Propato que es de pocas pulgas, es divina, pero es exigente a todos. Es como, digamos, la cabeza de eso como para unificar energías. En el teatro y en casa también. En casa te la banco, pero en el teatro, dejame un rato, porque ella quiere todo, ¿viste qué cosa? Todo a mil vueltas, a mil vueltas. Sí, 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 vos decís, patapúfete y entra música, entonces si vos decís, patapúfete, jejeje, le pisás la música y es, patapúfete. Es re sofón, con las marcas. Es muy crismorenesca, ¿viste? Y tiene una manera de, tiene un respeto al público que yo le admiro y me encanta decirlo. Si hay algo que yo admiro de Romina y por qué Romina es exitosa y por qué extravaganza fue a donde fue y por qué nosotros vamos a ir a donde vamos a ir, estamos yendo, estamos yendo, estamos trabajando hasta la cena y la gente se va contenta porque hay un respeto al público que es, a Romina no le gusta la rascada, ¿viste? Si vos tenés, ella consiguió un productor, conseguimos un productor, pero es productores que la pongan, vamos a respetar la inversión de los productores y vamos a darle al público algo importante, ¿entendés? Bueno, yo le digo, ya está, la luz, la luz, ponga la luz al músico, déjala, sí, vamos, 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 déjala, dale que vamos, no, 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 a las 4 de la tarde del teatro, ¡ay, la concha! Y ella hasta que no salga bien, vamos a la tarde del teatro, acá no come nadie asado, nadie hace pireta hasta que no esté perfecto a las 5 de la tarde del teatro, y eso la gente lo percibe porque el espectáculo es muy poderoso. Yo, a ver, cuando nosotros prensamos, tenemos Disney en Carlos Paz, lo tenemos, lo tenemos, nunca nadie puso un espectáculo así ni acá ni en Buenos Aires, y en Buenos Aires lo puso Cris en el Gran Rex para algunas emisiones. Yo pensé que Cris iba a usar el holograma este invierno, estaba seguro que Cris Morena iba a usar la pantalla, y se la usa, la usa, y cuando, porque los socios que son de la pantalla, que es Alejandro Lerner y Jair Dori, son dos tipos muy importantes, son muy amigos de Cris. Pero bueno, son los únicos que la tienen, la pantalla para, es una tela de hilos de petróleo, yo te la levanto acá y viene iluminada como corresponde, no la ves, no la ves, y podés proyectar sobre esa tela 3D, sin anteojos, no necesitas anteojos, hay un tipo, hay un tipo con forma de tipo y hay cosas... Impresionante. Entonces pensé que la iba a usar, y cuando Cris no la usó, le digo a Romy, vamos a usarla para los bañeros. Viste, después le tuvimos que sacar la plata a los productores, pero bueno, pero está, el hecho artístico de bajar una marca importante como los bañeros, que es un suceso del cine, histórico del cine, al teatro, está, está absolutamente respetado, es una bomba. Esta ha sido la nota más difícil de todas, porque no habla el entrevistado. No, no, no habla. Es tan difícil sacarle una declaración. Si yo no me paro en este púlpito, que es el púlpito más importante de la televisión de Córdoba, para vender. Si no vendés, ¿a qué no vendés? Para que me levanto a las 9 de la mañana. Para venir a los lagartos yo me vengo con el speech, pero ¿sabés cómo? No, pero estamos muy contentos, muy contentos. Yo creo que es la temporada histórica de Carlos Paz, la temporada más prolífica de la historia para mí, a nivel cartelería. Ya se vio este fin de semana. En todos los carteles hay figuras. No hay nadie desconocido en ningún cartel. Es tremendo, tremendo Priscila, Pachano, El Bicho y Anita, que viene de ganar flor de la B con extravaganza, extravaganza con todo lo que eso implica. Bañeros con el elenco de bañeros. O sea, la marca y el elenco que trajo. Casa Fantasma, vienen de hacer el éxito del año pasado con Mansión Imposible, más una marquesina que son todos chicos de la tela, chicos del momento. ¿Entendés? Y sin codificar, una piña sin codificar, es el suceso de la televisión para toda la familia, de humor popular. Hay para todos. Florencia Peña. Reynholt, Florencia Peña. Seba Tiena Almada. Con Seba Almada. Está muy cargada de cosas muy buenas. Entonces, yo siento que la gente, ya pasó este fin de semana, como en Mar del Plata la gente ahorra para comprar la carpa en la playa, yo siento que lo que ha pasado con Carlos Paz con respecto a Mar del Plata es que la gente ahorra para ir al teatro. Por eso Carlos Paz es la plaza más importante y por eso los empresarios apuestan tanto. Se lo ha ganado. Córdoba y Carlos Paz se lo han ganado. Tratan al empresario teatral como no lo tratan en ningún otro lado. Tributariamente. Sí, sí. Y el cariño que le da la gente para los artistas. Es una cosa que no es normal lo que sucede en Carlos Paz. Cómo quieren que nosotros vengamos y cómo necesitan de que cada vez le pongamos más. Cuanto más le pones, más te la dejan la boletería. Cuanto más le pones de corazón, de garra y de inversión y de caras, la gente va y te la pone en la boletería. Está aprobado de extravaganza para acá en estos años. Sí, cuatro años para acá, tremendo. Carlos Paz chorea con respecto a Mar del Plata. Los cinco primeros puestos de la temporada los tiene Carlos Paz. El sexto recién entró en Mar del Plata. Y eso no es casual. No es casual. Se ha ido generando una exigencia para los productores y para nosotros los artistas que la gente lo respeta. Se lo ganó Carlos Paz. Se lo ganó. Tributariamente al empresario le es muy atractivo venir acá, invertir acá, porque lo dejan ganar también. ¿Entendés? Pero ya ves, yo te dejo ganar, pero poné cosas. Entonces este año todos tienen pantallas, todos tienen musicales, todos tienen cosas importantes, grandes elencos. ¿Viste? El elenco de Cinco de Ficar. Son todos pibes que son caros, son todos chicos de la tele que están en un programa muy importante. ¿Entendés? Todos los elencos tienen cosas importantes. Y eso para mí se lo ganó la plaza. Se lo ha ganado genuinamente, Carlos Paz. Mariano, muchísimas gracias por la visita. Que sea con suerte. Buen año. Muchas gracias. Igualmente para todos los que, para toda la vasta audiencia de este maravilloso programa familiar, que tengan un 2015 lleno de amor, de paz y de trabajo. Y las tres A, siempre, alegría, amor y abundancia. A full. A tope. A tope. Triple A. Muchas gracias. Que tengan un buen año. Que Dios los bendiga. Gracias, Mariano. Felicidades y éxito y saludos para todos los chicos. Se le han dado.